En el marco de la expedición Homeward Bound, Bingbing Wang y Li Wang, dos de las 80 líderes científicas que recorren la Antártida en el barco Ushuaia, celebraron la inesperada visita a la Gran Muralla, una de las bases de investigación chinas en el continente blanco. La visita a la estación Gran Muralla me hace sentir orgullosa de China, pues es la primera vez que esta estación hospeda a un grupo de científicas mujeres de esta magnitud. La fórmula que los investigadores chinos de la estación nos han tratado ha superado mis expectativas, han sido muy amigables y abiertos con nosotras. Siento que están haciendo su mejor esfuerzo para hospedarnos correctamente y por ello estoy muy orgullosa de mi país. Esta sorpresiva parada se da en el día 5 de la expedición. La estación, que está ubicada en la isla Rey Jorge y está operativa desde 1985, cuenta en sus instalaciones con un hito de la agricultura, pues los científicos han logrado cultivar vegetales en condiciones extremas. Dicho invernadero y otros edificios están restringidos para los visitantes, por lo que el recorrido de las integrantes de la expedición fue corto y limitado. En la Gran Muralla actualmente se realizan estudios de ecología polar, biología, microbiología, vegetación e investigación médica, oceanografía y geología antártica, entre otras disciplinas, y allí habitan 40 personas en verano y 12 en invierno. La expedición Homeward Bound partió el 31 de diciembre desde Ushuaia y entre más de una decena de paradas previstas están la base argentina Carlini, la base estadounidense Palmer, la ucraniana Bernardsky y la isla Pleno, adyacente a un cementerio de icebergs. El recorrido se extenderá hasta el 19 de enero y es apoyado por la firma española de infraestructura y energías renovables Acciona como una iniciativa global para aumentar la visibilidad de las mujeres como líderes en el mundo.